...desde las tierras de Carepapa, director de Así Somos, nos llega este mito leyenda urbana que fíjate que muchas de las personas que viven ahí lo creen a pie juntillas, de hecho existen rezos al respecto. ¿De quién estamos hablando? De Tito a las Tarrias. Fíjense que a fines del año 1800 un hombre de la noche a la mañana agarró una fortuna realmente inconmensurable. Estamos viendo su mausoleo que se ubica en el cementerio número uno de esa ciudad. ¿Qué ocurre? Este hombre, que a fines del 1800 y a mediados del 1900 pasó por ser jefe de la oficina de correos del lugar. Fue el alcalde también de la ciudad, gobernador suplente y entre todos estos cargos además fue el director de este cementerio. Cuando en algún momento, porque este hombre al tener una gran fortuna, teniendo muchos criados a su haberle preguntaban Oiga, ¿y este hombre cómo llegó con cargos públicos, si bien de importancia, a tener tanta cantidad de plata? Dicen, muy fácil. Este hombre se inclina por la magia negra e hizo un claro pacto con el diablo. Y conversaba con él a menudo. Tanto así, que el hombre llegó a tener tanto dinero que hacía préstamo. Comenzó a trabajar de usurero. Y fíjate que a algunos te le pedían favores de tipo, oiga, me gustaría que esa chica se fijara en mí. Y él decía, tranquilo, mañana esta niña va a ir a visitarme. Nunca sabían qué él hacía, si le pagó plata o algo, pero juntaba personas y después le decía... Bueno, pero llegó el momento de cobrar y decía que se llevaba el alma de las personas. Cuando la gente de la ciudad de Rancagua se dieron cuenta de que así como le pedían cosas, después él te cobraba con creces, con tu propio espíritu, decidieron juntarse entre todos. Y como con antorchas, como en películas tipo Frankenstein, lo agarraron y lo enterraron vivo en el cementerio antes de tiempo, encadenado para que no pudiese salir, colocando cuatro cruces en ese mausoleo que él ya tenía construido para que no se pueda liberar. Dice la leyenda que cuando esas cruces caigan, que en algún momento se van a gastar y derruir, él va a romper las caderas, va a salir y se va a vengar, como Freddy Krueger, de todos los descendientes y parientes de aquellos que lo encerraron en ese lugar. Curioso, fíjate que pese a aquello, todavía existen todo tipo de canciones, así como el tipo de ronda infantil y rezo de gente que va y le pide favores. De hecho tú vas a la tumba, mira, y todo eso, todo eso escrito es gracias por el favor concedido que van y le piden cosas, desde pasar de curso, gente muy joven, hasta personas que dicen no quiero perder la pega, quiero encontrar un mejor trabajo, quiero que mi negrita se quede conmigo a mi lado para siempre, cosas así. El tipo se convirtió en una especie de santo demoníaco. Las cruces están intactas hasta el día de hoy. Las cruces están intactas, pero algunos dicen que con los terremotos que han habido, están ya como la torre inclina de Pisa, dicen que pronto pueden llegar a caer, y ahí la ciudad tiembla, porque así como del averno va a salir así tito a las tarrias, y dice, wow, ahora van a ver lo que es bueno, y va a arrasar con todo. Se va a vengar. Exactamente. Hay alguien de Arrancago que nos puede hacer un feed así efectivamente, así porque estoy entendido que hay canto y todo. Y tiene su Twitter, pollo. Ya, pues espérate un rato que lleguen los... ¿De quién se está al lado? Yo conozco a la tía Ruth, ¿no? ¿Por qué no dejarle ir el diario, mi amor? Eso me he dicho. Para complementar a Salsa. Mientras esperamos los Twitter, aprovechamos de darle la bienvenida a Gabriela Zambrano, que ya está con nosotros. Gracias, Claudia. Gracias, el mate. Gente, oye, la jazz decía que cuando Tito soliera querer ir a carreter. Quiero carreter con Tito a las tarrias. No, y el hombre se supone que agarró como todos los típicos gestos del hombre que hace un pacto, o sea, como que rejuveneció, se puso más buen modo, así como el típico pelón dominado, siempre vestido de negro, y era un hombre como más de carácter solitario. Tenía sus vinitas por ahí, pero el hombre más que nada era como el padrino. Iban a verlo, le pedían favores y él, pum, aquí está. Pero, y dice, ya, ¿y usted qué quiere de vuelta? ¿Qué puedo hacer por usted? No, tranquilo, tranquilo. Y después te cobraba con un pedazo de tu alma. Bueno, como te digo, son muchos que murieron gente. Dice, no me acuerdo de la canción, pero lo que dice Salfate es verdad. Yo soy de Rancagua. Después dice, Carlita, la leyenda es cierta. Acá en Rancagua se escucha mucho eso y la gente le pide favores que son concedidos. Imagínate. De hecho, dice que, obviamente, esa fortuna... Acá dice, perdón, Conita dice lo siguiente. Dice, cuando iba al segundo medio fui a pedirle que me ayudara a pasar de curso. Y quedé repitiendo igual. ¿No es la gente, ponte tú, que va a pedirle favores ahora, está en peligro? Según dice la leyenda, sí. Porque si te concede el favor, después va a venir a cobrar. Pero, mira, eso lo hacía en vida. Ahora, supuestamente, lo que dice la leyenda de la ciudad es que, en realidad, su objetivo número uno es que caigan las cruces, que lo mantienen de alguna manera atrapado, sellado ahí, que fue, insistamos, fue enterrado vivo y encadenado. El tipo ni siquiera murió, así, lo agarraron todo, le pusieron una lápiz encima y, chao, dice que va a romper las cadenas y se va a vengar de los descendientes, de aquellos que lo enterraron aún estando vivo. Así que, eso es lo que sería, ¿no? Terrible. De hecho, en Meña del Mar hay un algo bastante parecido, que son, que alguien que hizo un pacto con el diablo, y que tiene como unas patas de león, fíjate, y que dicen que parecen así, que tienen seis dedos las patas, así como de seis, seis del apocalipsis. Y dicen que también, en cualquier momento, cuando la gente va a pedirle favores a esa tumba, dice que va a romper todo y va a arrasar así con la mitad de la ciudad. Mientras que con las tardes estuvo vivo y la gente le pedía favores, ¿hubo gente que murió? ¿Cómo le cobraba los favores? Supuestamente dice que hay personas que murieron antes de la tumba. Como les robaba el alma. Murieron dos jóvenes, o sea, como que gozaron en un periodo corto, te estoy hablando uno a tres años del favor, ya sea de dinero, de un mejor puesto de trabajo, de estar junto al ser querido, y luego morían de enfermedades propias de la época, así como, no sé, por... No le pasaban desgracia a la familia. Exactamente. Pero, finalmente, este hombre, hoy, están los que les tienen miedo y no quieren tener contacto alguno con él, y unos otros que, como van, y como vieron que está rayado con pleno por todos lados, que van a pedirles favor y después les dan las gracias respectivas. Increíble cómo hemos aprendido todo este tiempo con ese libro que se está leyendo el maestro. Tito La Farria, maestro. Sobre leyendas chilenas, se agradece mucho, Salfate, porque no conocíamos a ti todas las tardes. Absolutamente. De hecho, también, fíjate que son varios los casos similares. Ojo, que esa fortuna que él amasó ha pasado de familia en familia, pero hasta el día de hoy, dice que nunca familiar alguno ha ido a visitarlo. Mira. Por vergüenza, precisamente, la forma de conseguir este dinero, que, bueno, supone que lo siguen gozando de ahí, pero que, obviamente, saben que fue por el pacto con el diablo. De hecho, por ahí hay una estudiosa en el libro, y lo mismo está que dicen que aquellos que van y se pegan una revisada histórica, quieren decir, a ver, ¿este hombre realmente, para cortar con el mito, de dónde sacó este dinero? ¿Cuál fueron su entrada? Y dice que nada. De repente, es como si se hubiera sacado el Kino en ese tiempo, que no existía claramente, y pasó de tener un buen sueldo, con un puesto de gobierno importante, a no necesitar nada. Pero él seguía ocupando estos cargos, porque, además, ocupaba estos grados de influencia que siempre le acomodaban dentro de la ciudad. gobernante, suplente, insisto, y alcalde de Arrancago, ni más ni menos, con pacto satánico, ni más ni menos. Cuando son las 12 del día, estamos absolutamente relajados, tenemos tiempo de sobra, y esta es la parrilla flexible de la red. ¿Tiene que ver? Llegar al gusto. Bueno, oye, hay unos videos pendientes que quedaron ayer, pasamos a... Me parece... ¿Pasamos? ¿O vamos a espectáculo? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Quieren que siga? Sí, sí, sí. Acá viene de Tarika, saludos a Salfate, que está rayando la papa pesado. No, pero si son los mitos citadinos, compadre, si existen. Son verdad.